Elí Pinedo Elí Pinedo Y el tercero en discordia es Canario Enamed, es nadador paralímpico No está muy lejos de las medallas de Teresa Porque él acumula 17 Y también es un gusto compartir con él esta mañana de lunes Bienvenido, un aplauso por favor Que aquí viene acompañado Cuidado la pantalla, bien, perfecto Casi No era por ti, ahora sobre todo porque no nos la rompieras Bienvenido, Anamed Yo tengo dos perros Vamos, mi perro Ya habría dado Los perros que yo tengo ya estarían saltando por aquí Cada vez que veo a los perros guía Es una cosa que me parece verdaderamente sorprendente La paciencia que puede llegar a tener esta gente Bueno, vamos a hablar con ellos De participación de mujeres en el mundo del deporte De personas con discapacidad En el ámbito del deporte profesional En fin, ellos están abiertos a cualquier tipo de comentario O cualquier tipo de pregunta Pero yo creo que ya que antes hemos disfrutado De 35 o 40 minutos de intervención de Teresa Pues me parece que os voy a conceder No sé, 5 minutos Por si queréis hacer un postulado general Antes de que iniciemos la parte de coloquio ¿Te parece Eli? Empezamos por ti Porque además ahora tenemos dos micrófonos Que os lo tenéis que ir sorteando Por si quieres hacer una salutación Un saludo general a los muchachos Antes de que empecemos a brearte a preguntar básicamente Vale ¿Se escucha? Sí Nada, yo solo daros los buenos días Y nada, vamos a hablar de deporte Vamos a hablar de valores Vamos a hablar de todas las dudas que os surjan Porque es para esto esta charla Y nos encantaría seguro que a mis compañeros también Que fuera algo entre todos Aunque nosotros expongamos nuestra experiencia Pues siempre es bueno que nos preguntéis Que no tengáis ni miedos, ni vergüenzas Ni nada de esto Y bueno, encantada Y agradecer a la universidad que me haya invitado Gracias a ti por estar aquí Eramed, tu turno ¿Qué quieres decirnos antes de que empecemos con las preguntas? ¿Se ha acendido esto? Sí Sí, se te oye Bueno, primero daros las gracias por invitarme a esta mesa rectangular Aquí en la Paquito La verdad es que es un placer Y he oído mucho sobre vosotros Bien, supongo Muy bien, sí De hecho, tengo una muy buena amiga que ha hecho el grado aquí Así que, de Cafín Así que solo he oído cosas buenas Casi siempre Y bueno, sí que tendría que decir que no Yo no estoy tan cerca de Teresa como has dicho Ha quedado muy bien Pero no tengo 17 medallas olímpicas Tengo 9 Pero la verdad es que cada una de ellas ha sido dura como 17 O sea que En relación a lo que venimos a hablar hoy Pues suscribo mucho de lo que ha dicho Teresa Por mi experiencia personal Porque es verdad Cuando has tenido una discapacidad sobrevenida Como es mi caso Que gane la ceguera a los 8 años Pues la verdad es que La vida a veces no es fácil Pero es verdad que el deporte es un camino Que te lleva a descubrir mucho de ti mismo A descubrir tus capacidades Pero también, sobre todo A descubrir cuánto puedes hacer con la ayuda de los demás Y lo cierto es que después de 3 paralimpiadas Sí que es verdad que hay un factor fundamental En todo esto Ya seas olímpico, paralímpico Amateur o profesional Y es el trabajo emocional que conlleva Tanto a nivel personal como a nivel de equipo Y ese trabajo se puede hacer por uno mismo Pero también es verdad que Con profesionales como los que estáis aquí O los que seréis el día de mañana Es imprescindible tener una visión un poco más amplia Porque yo he vivido desde un entrenador Que me dijo antes de preparar un Ironman Ni de broma, no te entreno para hacer el Ironman Porque no lo vas a conseguir Hasta un entrenador que me dijo Venga va, y encima soy tu guía Entonces he vivido los dos extremos Si es cierto que en Las Palmas Yo he tenido la grandísima fortuna De competir con dos grandes clubes Como fue el Club Nata en Las Palmas y el Metropol Y he tenido esa suerte de poder competir Y formar parte de un club Que en principio El Club Nata en Las Palmas Sí tenía 600 discapacitados Pero el Club Metropol no la tenía Y bueno, para ellos fue un acontecimiento Entonces a partir de ahí se abrió la veda Y al final Hacemos camino andando Y hacemos camino dando ejemplo Y hacéis camino vosotros también dando ejemplo Y nada, no me alargo más Porque la mesa redonda es para esto, ¿no? Para hablar La mesa redonda que como tú dices es rectangular Es curioso como el oído humano oye lo que quiere 17 son las medidas que separan 9 de 26 Yo me quedo con que temo 17 Vale, vale Bueno, voy a empezar por una pregunta De sesgo femenino Voy a empezar por Eli Y me gustaría que luego se sumara la respuesta también Teresa Ahora tenemos una cosa muy bonita Que se llama Universo Mujer Tenemos a Iberdrola Patrocinando el deporte Haciendo un montón de cosas La Liga de Fútbol Profesional Preocupada por deportes Que no son exigitamente futbolísticos Pero resulta que la última encuesta Que tenemos del CSD Sobre práctica deportiva femenina No ha mejorado mucho los datos Con respecto a años anteriores Y dice que algo así como El 65% de las chicas que cumplen 11 años Dejan de hacer deporte Y no pasa en el ámbito de los chicos Yo tengo una hija de 13 años Tremendamente deportista Y otra que cumple 11 dentro de un mes Las dos hacen deporte Pero estoy preocupado Porque mi hija pequeña De repente se plantee la posibilidad Impensable en mi casa Pero vamos a suponer que se lo piense Que quiere dejar de hacer deporte A ellos les va a tocar Seguramente a algunos Trabajar en colegios Donde habrá niñas Que tengan una cierta ilusión Por el deporte Pero me gustaría que les dierais Alguna recomendación Que parta de vuestra experiencia personal De por qué se produce En algunos casos Muchos estadísticamente Esa quiebra Y no se produce en otros ¿Qué te iluminó a ti Para seguir haciendo deporte Después de los 11 años? ¿Y qué tiene que inspirar En el futuro A esta gente Para convencer a esas muchachas Y que no opten por lo fácil Estadísticamente Y es dejar la actividad física? Bueno, a mí No sé si me iluminó O directamente Empecé a practicar El balomano en el colegio Me encantaba Lo hacía con mis compañeras De clase Y amigas Y decidí continuar Practicándolo Porque fundamentalmente Me hacía feliz Nunca pensando En que fuera a llegar Ni a profesionales Ni mucho menos A conseguir objetivos Que he conseguido Pero bueno Yo creo que Vosotros partís Con una ventaja Que probablemente Teresa y yo No teníamos Cuando éramos pequeñas Y es que Yo cuando era una niña No tenía referentes femeninos En las que reflejarme Y mucho menos En balomano Yo siempre cuento Que veía A Conchita Martínez Y Arantxa Sánchez Vicario En la tele Que eran las únicas Mujeres deportistas Que podía haber Y si el tenis No era tu deporte Pues te reflejabas En ellas Pero como deportistas Nunca por tu modalidad Deportiva Entonces yo creo Que las niñas De hoy en día Por suerte Si que tienen Referentes femeninos En los que reflejarse Y siempre me gusta decir Que por encima De todas las medallas Que tenemos Una de las cosas Más importantes Que hemos logrado Es esa Que el habernos convertido En referentes Del deporte Para muchas niñas Y muchos niños Que creo que es una responsabilidad Muy grande Al mismo tiempo Pero que asumimos Con toda la humildad Que el deporte Nos ha enseñado En el caso de tus hijas Pues me tienes que decir A qué cole van Para que vayamos O Teresa o yo O muchas deportistas Magníficas Que tenemos en este país Lo mismo te tomo la palabra A hablar No, yo te lo estoy diciendo Yo soy mejor de palabra Que los de Amurrio Soy gente de palabra Sí, sí Eso es verdad Y no sé Yo sí que me dedico A contar mi experiencia Un poco enfocado A ese abandono Que surge En edad adolescente En las niñas De abandonar el deporte Cuando realmente Les voy Y les cuento mi experiencia Y les digo Pues mira Yo he conseguido esto Vale Las medallas Esto, lo otro Pero vamos Nada más importante Que los valores Que nos ha dado el deporte Que los momentos Que hemos compartido Con nuestras compañeras Las experiencias vividas Es algo tan valorado Y tan necesario En la sociedad Que las convencería Me ha gustado mucho Sobre los referentes Mira Teresa Al hilo de esto Yo creo que lo que le falta También al deporte femenino Sobre eso que estaba diciendo Y es una cierta continuidad Voy a poner un ejemplo Que es verdaderamente devastador Un millón ochocientas mil personas Un millón ochocientas mil personas Vieron la final De los Juegos Olímpicos de Río De Carolina Marín Se convirtió en campeona olímpica De badminton De ese millón ochocientas mil personas Un millón setecientas noventa y nueve mil Si les preguntamos Si han vuelto a ver badminton Desde ese día Van a decir que no Y ya si les preguntamos Si saben cuatro equipos Que juegan al badminton En España femenino Van a decir que no Nos falta esa continuidad En los dos últimos Juegos Olímpicos Tres, perdón El deporte femenino español Ha sacado muchísimas más medallas Que el deporte masculino O sea, somos un país Que no juega Somos un país que gana Tú dices Eres española por el mundo Y dices ¿A qué quieres que te gane? Pero sobre todo Si eres mujer española ¿Por qué no tenemos esa continuidad? Bueno, yo No sé si El problema no creo que sea Que no tenemos la continuidad Tenemos No tenemos continuidad mediática Te refieres, ¿no? Exacto O sea, de exposición mediática No llegan Nuestros éxitos Es mucho más interesante El tobillo de Cristiano Ronaldo Que una medalla olímpica Pues tristemente eso parece O el corte de pelo O esas tonterías Porque eventos deportivos Siguen produciéndose Resultados deportivos Sigue habiendo Y nosotros seguimos Con nuestro camino Y es verdad Que parece que desaparecemos Durante cuatro años Y eso que ahora Se ha vivido un cambio importante Bueno, tú lo decías, Eli Antes Pues eso Conchita Martínez Poco más Y bueno Coral Vistuer Que también me acuerdo Que yo me acuerdo de ella Blanca Fernández Ochoa Esa es Blanca Fernández Ochoa Pero no eran muchas Las mujeres Hoy, por ejemplo Tú hablas con cualquier niña Y dices Voy a llamarlo a mi terreno ¿Vale? Mireia Belmonte Todo el mundo sabe Quién es Mireia Belmonte Que no hay niñas Que precisamente continúan No hay un fin de semana Que no haya Un equipo español Femenino Que gane algo Sin ir más lejos Este fin de semana Las Leonas Que por cierto Esa es una manía también De la que me gustaría Que habláramos De verdad ¿Son necesarios los nombres? Leonas Guerreras Hispanos Íberos La Roja Yo es que me pierdo Bueno, ahí entraríamos En un debate Mira, yo durante muchos años Pensé que lo de la sirenita Del Ebro Era maravilloso Hasta que me di cuenta Que me comparaban Con el tiburón de Baltimore Y entonces dije Uy, pues igual Igual no está tan bien Como yo pensaba Pero bueno Si para qué hablan de nosotras Necesitamos calificativos En este caso Además que son potenciadoras Me parece estupendo O sea, la cuestión es que En esa responsabilidad Que hablábamos De todos Los medios de comunicación También tienen una responsabilidad Muy importante Y es hacer el escaparate El hacer que nuestros resultados Lleguen a todo el mundo Porque la gente sí que quiere Saber lo que estamos haciendo Porque además es necesario Se eleva el espíritu De todo el mundo Si cuando tú Sabes de un resultado positivo Te vienes arriba ¿No? Y quieres compartirlo Y lo haces tuyo Cuando ya es malo No, que entonces es de los demás Pero si tu equipo gana Bueno Te sientes súper feliz Así que Nosotros estamos haciendo Lo que tenemos que hacer Que es ganar Ahora hay quien tiene que hacer La siguiente parte Que es llevar lo que ganamos A los demás Ahora os tenéis que ganar A otros que de momento Parece que están Un poco a favor de obra Bueno, lo tuyo es de doble mortal Con tirabuzón Porque tú no solo eres mujer Sino que además Practicas deporte discapaz O sea, esto es Como lo ponemos Más complicado Y soy madre Y he superado ser madre Todavía en la carrera deportiva ¿Cuál de las dos cosas Es peor Para la visibilidad deportiva? La discapacidad Yo como mujer No he tenido ninguna dificultad También es que hago un deporte Practico un deporte Que no ha tenido fichas Fichas profesionales No he tenido No he tenido cláusulas Con ningún equipo Que me ha dicho No te puedes quedar embarazada Porque si no No te vamos a fichar O te tienes que ir Si te quedas embarazada Esto no lo he vivido He vivido una reducción de beca Por quedarme embarazada Eso sí Que se ha contemplado Como una baja Como una baja No por maternidad Sino como una baja Por lesión ¿Vale? Eso sí lo he vivido Esa diferencia importante Porque el embarazo Es una lesión Muy importante Bueno, una lesión gordísima Vamos Que no la buscas para nada En fin Sí, sí Eso sí que lo he vivido He vivido la diferencia Sobre todo por discapacidad Antes lo decía Los paralímpicos Tuvimos la consideración De deportistas de alto nivel Muy tarde De hecho En AMED Tú y yo Hemos vivido La puesta en marcha Del planado paralímpico Y eso Bueno Yo llegué a decir Que era el mayor logro Del deporte paralímpico español Que por fin Se nos considerara Que por fin Tuviéramos Acceso a becas A centros de alto rendimiento ¿Sabes? Que si no caminabas Bueno El centro de alto rendimiento Primero es que tenía barreras Y luego es que era solo Para los deportistas olímpicos Y nosotros no teníamos Vamos Nada de posibilidades De estar aquí Fijaos Estaba hablando Teresa Del planado Ahora a lo mejor Para vosotros Esto es un poco así lejano El planado Es una de las cosas Más curiosas Que han ocurrido en España Y que tiene que ver Con la concesión De los Juegos Olímpicos De 1992 ¿No? En los Juegos Olímpicos De Seúl 1988 Un poco más Y quedamos Por debajo del último En el medallero De tal manera que Íbamos a organizar Los Juegos Olímpicos Del 1992 Y había un miedo Tremendo en España Que fuéramos El peor país organizador En resultados olímpicos Y a alguien se le ocurrió Creo que fue en el año 86 Antes de esos Juegos Olímpicos Crear el planado Ayuda a deportistas olímpicos Que era un cambio De tiempo en televisión Por dinero Un montón de empresas Invertían en deporte A cambio de visibilidad En televisión Ese plan ha seguido Durante mucho tiempo Sigue todavía Pero ha ocurrido algo En el camino Que ha dificultado mucho El planado Bueno dos cosas La crisis económica Y sobre todo Que la pantalla Donde se veía A esas empresas Que patrocinaban el deporte De repente no puede emitir publicidad Que es Televisión Española Estas cosas que a veces decimos Que bien que la televisión pública No tiene publicidad Pues dígámoselo A los deportistas olímpicos Que han visto Como se reducían Las becas Una auténtica barbaridad Y aparece El lado paralímpico Pero hablamos del año 2008 Claro Es que es de antes de ayer Como quien dice En 2005 se aprobó El planado paralímpico Y que lo empezáramos A disfrutar 2005 2006 2006 Pero es que El otro es de 1986 Tiene 20 años más Sí Pero ha habido una Una diferencia sustancial Desde el 2006 A lo que ha sido Posterior al 2013 Porque el 2006 Eran Un poquito más Que las becas Que percibían Algunas federaciones De discapacitados De discapacitados Y a partir del 2013 La cosa ha mejorado Sustancialmente Obviamente no tiene Nada que ver Con el lado olímpico Con lo que hay En otros países Pero aún así El lado paralímpico En España Está a años luz De los paralímpicos De otros países Que apenas tienen nada Mira Enamed Te quería preguntar Hilando con lo que habéis Dicho antes De la poca visibilidad En los medios De comunicación Yo Esto además Lo he dicho en muchos foros Que tienen que ver Con federaciones Deportivas Creo que se abre Una ventana Desde hace algún tiempo Que es la ventana Del consumo A través de las redes sociales Ya no hace falta Llegar a los canales De televisión Y además Casi todos los que estáis aquí Sois de una generación Que ya no veis Prácticamente la televisión Y cuando veis Contenidos televisivos No los veis En la televisión tradicional Y de repente Hay un mundo Completamente distinto En el que no dependes Del programador Tú puedes tener presencia En Instagram En Facebook En Twitter Te puedes buscar la vida En canales de Youtube Me gustaría que hablarais de eso Que experiencia tenéis Si te parece Empezamos por ti Buena vez Si notáis Que a través de las redes sociales Estéis consiguiendo Algo de intercambio Con el público Que os falta A través de los medios De comunicación tradicionales Sin duda alguna Yo si no hubiera sido Por las redes sociales No tendría la visibilidad Que tengo O sea Sin duda alguna Hombre Ha sido de gran ayuda Para mi Los medios de comunicación En Canarias Pues si Soy muy afortunado En ese sentido Porque desde el 2002 He recibido mucho apoyo Por parte de ellos Pero Empecé con mi cuenta de Facebook Creo que fue en el 2010 Cuando Facebook Todavía era algo Y La verdad es que A día de hoy Os puedo decir Que el 52% De mi público Es femenino Y el 48% Es masculino Entonces Si no llega a ser Por las redes sociales Y la gestión de redes sociales Por eso yo Cuando se habla de visibilidad Tengo sentimientos contrapuestos Y opiniones contrapuestas Porque Después de hacer Un máster de transformación digital Te das cuenta De que la visibilidad Entendida Desde la televisión Está como un poco Pasado de moda Porque en realidad Hoy en día Se puede llegar Mucho más lejos A través de las redes sociales Y hay Muchísimas figuras Femeninas Masculinas Deportes minoritarios Mayoritarios Que llegan a mucha más gente En las redes sociales Y Ya que hemos sacado antes El ejemplo de Cristiano Ronaldo Cristiano Ronaldo Es que tiene 250 millones Más de 250 millones De seguidores Entre todas sus redes Es que eso es casi La población de Estados Unidos Entonces al final Cuando estás en Ese tipo de cifras Las llevas A nuestro terreno Y No sé cuántos seguidores Tendrás tú Teresa Pero 35.000 Pues 35.000 Más que Cristiano Ronaldo 35.000 Más que Cristiano Ronaldo Pero la cuestión es que 35.000 Si Teresa Hace una competición Y saca un story De Instagram O saca una foto La van a ver 35.000 personas más Que si no tuviera Las redes sociales Y si se pone en la televisión ¿Cuánto va a ser? 5 segundos en televisión En una franja O si hay suerte Claro En una franja horaria Que a lo mejor No lo ve nadie Entonces Creo que para nosotros Las redes sociales Ha sido El grandísimo avance E imprescindible Y quien sepa Gestionar las redes sociales Tiene mucho ganado Estáis asintiendo las dos Me gustaría también Oír vuestra opinión Eli Teresa Como queráis Yo me abrí Twitter En 2012 Coincidiendo con los juegos De hecho me lo abrí Justo estando ya En los juegos Fue una de las primeras cosas Llegué a la villa Me habían picado mucho Y tal Y empezamos así Unos cuantos compañeros Pues yo me lo abría Me empezaban a seguir Yo Otros compañeros Se lo abrían también Y decía Venga a ver quién sigue Y a ver Nos picábamos A ver quién conseguía Más seguideros De pronto A ver Yo he sido bastante vaga Con las redes He de reconocerlo Es algo que nunca Me ha traído en exceso Sí que es O sea Entro a Twitter Entro a Instagram Y miro cosas Cosas de los demás Entro a Facebook Pero no tengo perfil Perfil público Porque solo quiero ver Cosas de tortugas Del oceanográfico Y poco más Y de natación Y ya está Eso es mi perfil Pero es verdad Que estoy con una med Que para nosotros Es muy importante Porque allá donde No llegamos de otra manera Podemos llegarlo De una manera muy directa Además Y muy sencilla Con las redes Pero no solamente Para que conozcan Nuestros resultados deportivos Sino incluso En la vida laboral A nosotros nos entran Muchas Muchas propuestas Sí efectivamente Propuestas Profesionales Propuestas de Trabajos Y profesionales A través de nuestras redes sociales A través de las redes sociales Luego lleva un correo electrónico Luego están nuestras agencias Y todo lo recibimos A través de ahí O sea que es importante Para nosotros El tenerlo Yo ahí en tono Tengo que ponerme más con ello Por ejemplo He estado en el campeonato de España Y no he publicado nada Pero incluso Fíjate que una de las cosas Que me estaba costando mucho Que era conseguir la mínima Que era digno De mencionarlo Pues no Pero bueno Ya los habéis hecho la mínima Luego lo pondré Es lo mínimo Que tienes que hacer Es lo mínimo Eli ¿Tu experiencia sobre esto? Bueno yo en mi caso también Casualmente Me abrí también Twitter En 2012 Un poquito antes De los Juegos de Londres Pero Un poco también Por Yo me acuerdo En el 2011 Jugamos un mundial en Brasil Donde ganamos el bronce Además Y Hubo un gol mío Que tuvo como mucha repercusión Porque eliminamos a Brasil De su mundial Con un gol mío Y bueno Y fui Trending Topic Mis compañeras que tenían Twitter Me explicaban que era Trending Topic Y yo no entendía nada ¿Cómo es eso que en España En ese momento Se está hablando Yo no entendía por qué Ni que era Trending Topic Ni nada Y a raíz de aquello Con el tiempo Me abrí la cuenta de Twitter Me abierto Instagram Y pienso Como dice Teresa Que Sobre todo para los deportes O menos visibles O incluso femeninos En nuestro caso Pues nos ha dado la oportunidad De De que los chicos Y las chicas Nos sigan De que se enteren Cuando jugamos De que les enviamos links Donde puedan ver Nuestro partido online Cuando no se ha televisado Por la tele Y bueno Y al final te das un poco Cuenta de que Te conviertes ahí En referente Para ellas también Que es una responsabilidad Y yo sí que Soy bastante activa En redes sociales Intento un poquito De las cosas que hago Profesionales Pues subirlas Para que la gente Tenga un seguimiento Y bueno Y creo que ha sido Muy importante Para deportistas Como nosotros Es que yo pienso Que esa es la batalla No tiene mucho sentido Enfadarse con los medios De comunicación tradicionales Porque los medios De comunicación tradicionales Se rigen por unos códigos Y unas necesidades Que están al margen Completamente De la decisión Del resto de los mortales Aquí hay estudiantes míos De comunicación audiovisual Que están llevando La cobertura de esto Yo siempre les explico Que solo hay dos tipos De televisión La que interesa Y la que no interesa Si tú consigues estar En la que interesa Estarás en la tele Si no consigues estar Entonces tú tienes Un interesismo Cuatreñista Bueno pues No luches Contra los medios No te enfades Con los medios de comunicación Y búscate Haz un looking for your life Buscándote la vida Por ejemplo En las redes sociales ¿No? Preguntas A ver Porque si no Lo pregunto yo todo Y en fin Alguien que se anime A formular una pregunta Cualquiera De los tres Presentes en la mesa Que habéis visto Que son gente Muy afable Muy dispuesta Al coloquio Os voy a pedir una cosa Un segundo Antes de que hagáis la pregunta Para que no sea esto cacofónico Decid simplemente A quién le dirigís La pregunta de los tres ¿De acuerdo? Para que no sea Porque si no es muy aburrido Que los tres respondan A la misma pregunta ¿Estás listo? Bueno Ponte de pie Si te oímos Utiliza tu torrente de voz Sobre todo Para la tercera A ver que Cuando Pasasteis por Esta etapa En la que Bueno La De tu vida Es lo primero Que Es Habéis oído la pregunta Está preguntando Cuando supo Que se iba a quedar Para siempre En una silla de ruedas Que qué se le pasó Por la cabeza Lo voy a decir Así como lo pienso ¿No? Qué putada Lo primero que pensé Es Y por qué Pero de verdad Y ahora esto Cómo se hace Y cómo salgo a la calle Y cómo se sigue adelante Y cómo me enfrento a la vida Y cómo me he visto ¿Sabes? Y cómo continúo estudiando Y ahora Ya no puedo dar patadas Que yo era karateka Y todos los IES Pasan a una segunda etapa Que es la de Descubrir cómo se hacen Las cosas de verdad Y sentirte muy orgulloso Porque lo vas haciendo Poquito a poco Vas aprendiendo Y eso también es un regalo ¿Eh? Volver a descubrir Como un poco la magia De hacer las cosas Por primera vez Solo que en este caso Las estás aprendiendo a hacer Por segunda vez Pero lo vives casi Como una primera vez Y Es Es mejor si tienes Un entorno favorable En mi caso Tuve un entorno Bastante favorable Porque mi familia Me apoyó mucho En el camino Bueno, amigos No tanto Porque ya os digo Que al final Terminan desapareciendo Y descubres de verdad Quien está contigo Y quien no Pero Pero la familia Fue bastante favorable Y en ese sentido Bueno, lo tuve bien Para seguir adelante Pero la primera impresión Fue la de Que mal Que mal rollo Y que hago yo ahora ¿No? ¿Más preguntas? Espera Que se lo pregunta Ah, vale También Anamed Vale, perfecto Bueno, mi proceso Fue diferente Porque yo me quedé ciego A los ocho años Y con ocho años Te lo tomas Sobre todo Si tienes unos padres Que no te sobreprotege Te lo tomas como Una parte más de la vida Te adaptas muy rápido Yo siempre digo Que al final La sobreprotección Mata a las personas Y en mi caso Tuve la suerte Que mis padres Lo pasaron muy mal Pero me transmitieron Me transmitieron mucha naturalidad Así que yo seguí cogiendo La bici Rompí tres Seguía corriendo Me encontraba con paredes Y escaleras Así que bueno Seguí haciendo mi vida normal Hasta que fui aprendiendo Que ya estaba harto De tener tanta cicatriz En la frente ¿Sabes? Inventando el parkour Total, total Ahí tenemos una pregunta A ver si ahora funciona el micro Yo para Eli Eli ¿Crees que en los deportes minoritarios Que no puede ser Fútbol En los demás deportes Los demás deportes Tienen la misma visibilidad Tanto los equipos masculinos Como los equipos juveninos Es decir A lo mejor en rugby Que se conoce igual Tanto los leones Como las leonas O el balonmano O guerreras y guerreras En cambio en fútbol Hispanos y guerreras O hispanos y guerreras Perdón ¿Crees que en un fútbol ¿Ves que complicado es esto De los nombres? Sí, ya lo decía yo antes Que tiene una mayor visibilidad Los deportes minoritarios En los dos sexos Por igual Que en los mayores Que se conocen menos A lo mejor Pero la pregunta ¿Cuál es? Sí Perdona, no Es que me he perdido Culpa mía Que me he perdido La pregunta es Si crees que tiene una mayor visibilidad Los deportes minoritarios En los dos sexos Ah, que los más Claro Muchas gracias Vale Ha sido culpa mía Que no la he entendido No tuya A ver Creo que en el caso del fútbol Del fútbol masculino Perdón Como es un deporte Con tantísima habilidad Visibilidad, perdón Que mueve tantísimo La diferencia respecto al femenino Es muy grande Pero por eso Porque precisamente el fútbol masculino Mueve lo que mueve Está en todos los medios de comunicación Entonces, bueno Aunque creo que el fútbol femenino Está cogiendo muchísima fuerza Por suerte Estamos empezando a llenar Estadios Como el otro día en el Wanda O como en San Mamés Con 60.000 personas Y algo impensable Hace cinco años Creo que ahí sí que hay mucha diferencia Pero por la fuerza que tiene el fútbol masculino Y en otros deportes Yo creo que generalizar es complicado Yo siempre digo que Sigue habiendo diferencias En otras disciplinas Entre el masculino y el femenino En el caso de la mía A nivel de selección, por ejemplo Tanto las guerreras como los hispanos Estamos más o menos igual A nivel económico Me refiero De becas y ayudas Respecto a la federación deportiva Y luego a nivel de éxitos también También te digo que hace diez años A las guerreras nos decían Es que no valoramos como a los chicos Porque no habéis conseguido nada Cuando empezamos a ganar medallas Entonces fue cuando dijimos ¿Y ahora qué? Y ya empezaron a tratarnos igual En otras disciplinas Sigue habiendo diferencias Yo siempre digo que Lo ideal es Vivir unos Juegos Olímpicos Todos los días Porque en unos Juegos Olímpicos Y ellos lo saben O en unos Juegos Paralímpicos Que para mí es todo igual Tú llegas a la Villa Olímpica Y el primer día Te cruzas con Pau Gasol Y haces ¡Guau! Está Pau Gasol Y al tercero Te dice Pau, ¿qué tal Eli? ¿Cómo ha ido la competición? Subes con él en el ascensor Y bajas O estás con Nadal ¿Qué tal? ¿Cómo vas Rafa? Y todos somos iguales Da igual que seas hombre Da igual que seas mujer Da igual que seas nadador Da igual que seas balomanista Y da igual que te llames Pau Gasol O que te llames Teresa Perales Todo el mundo es igual Entonces Entonces Unos Juegos Olímpicos Además Como bien hablábamos de audiencia Tienen una repercusión Muy grande Todo el país está pendiente De los Juegos Olímpicos Seas de la disciplina que seas A las guerreras en 2012 Se nos empezó a conocer De repente Nuestra popularidad Se disparó Por aquel bronce Que ganamos Con dos prórrogas Donde se enganchó Todo el país con nosotras Y entonces Lo ideal sería Pues una sociedad Donde son unos Juegos Olímpicos Y da igual La disciplina que hagas Y si eres mujer o hombre Si tienes una discapacidad O si no la tienes Yo creo que Para mí esa sería La sociedad ideal Y está en vuestras manos Que transmitáis eso Fijaos que hace dos semanas Además se presentó Una aplicación Que es de la liga Pero que no tiene nada Que ver con el fútbol Realmente Y es una aplicación Donde se pueden ver Un montón de competiciones deportivas Una aplicación Que es gratuita Curiosamente Salvo para la parte de fútbol De segunda división Que es lo único Que hay que pagar Bueno Van apareciendo Iniciativas Os quiero preguntar Por esto de las iniciativas Porque aquí Tenemos a futuros A futuros docentes No os voy a preguntar Por cómo pensáis Que van a ser ellos Como docentes en el futuro Sino por la experiencia Que vosotros habéis tenido Con gente Que ha estudiado Lo que ellos están estudiando Cuando se encuentran Con una mujer Y están toda la vida En el ámbito masculino O cuando se encuentran Con un deportista descapacitado Y llevan toda la vida Con gente que no Proviene de ese ámbito ¿Quién quiere empezar? ¿Cuál es la pregunta entonces? La misma que ha hecho El chico de antes Tú te has encontrado En el ámbito De la gente Licenciada en CAFID Monitores Que te Notabas Que no sabían Cómo encarar Tu condición De deportista descapaz La realidad es que CAFID Ha crecido mucho En los últimos 10 años Hay una diferencia sustancial Con lo que eran Los estudiantes de INEF Hace 10 años Con lo que hay ahora También te digo Que la realidad Que aquí estamos hablando De inclusión La realidad ¿Cuántas asignaturas Tenéis sobre discapacidad En toda la carrera? Una, ¿no? Y en las demás asignaturas ¿Veis mucho De deportes de discapacidad? No, no No demasiado Una Pradera de silencio Lo sé a ciencia cierta ¿El qué? Sobre todo En las asignaturas Que tienen que ver Más con la educación Así que Claro Entonces No se considera Tanto deporte Sino como inclusión Entonces Lo que estamos hablando Es que Se puede hablar mucho Pero se empieza Por cambiar Ciertos Programas Estábamos desarrollando Un programa Para trabajar Ciertos valores A través del deporte Con niños De quinto de primaria Y nos encontramos Que Durante toda la programación Educativa Académica Del año Tenían una mención Repito Una mención Sobre deporte adaptado Pero no había Ni una unidad didáctica En la que se trabajase Deporte adaptado Entonces Podemos hablar mucho Pero la realidad Es que al final Este cambio Todavía lo hacen Las personas Es decir Si el día de mañana Estáis trabajando En un gimnasio Y nos encontramos Y te pido ayuda Yo generalmente He encontrado gente Muy dispuesta En todos los gimnasios Porque claro Salir del deporte élite Y empezar a meterte En el mundo de los gimnasios Es un mundo Y me he encontrado Muchísima ayuda Gente muy dispuesta Gente dispuesta A buscar maneras De enseñarme Algún ejercicio nuevo Etcétera Pero la realidad Es que el cambio Viene por parte De vosotros Como personas Como individuos Antes que por parte De las instituciones Porque a día de hoy Con una asignatura En cuatro años de carrera Es complicado Con niños Que están en un primaria O en un instituto Que no ven nada Deporte adaptado Hasta que Teresa Yo o cualquiera De nuestros compañeros Va a los colegios Pues es complicado ¿Quién quiere ahora De las dos? Pues es que es verdad Es que tiene toda Tiene toda la razón Es lo que hablaba yo Antes de los niños Que estaban exentos De hacer gimnasia Porque esto era La tradición ¿Sabes? Ningún profesor Sabía qué hacer Y entonces claro ¿Cómo te involucraban a ti En bala humano? Por ejemplo O en mi época era A mí me decían Haz los deberes Haz los deberes Claro Sí, sí Bueno yo porque En aquel momento Todavía no tenía discapacidad Pero supongo que también Habría estado exenta O sea que Dependíamos mucho De la voluntad Y todavía se depende mucho De la voluntad De la persona Que tienes delante En mi experiencia personal Tuve la suerte De caer en manos de Ángel Que fue el que pulió Ya el diamante Y él jamás había trabajado Con nadie con discapacidad Había trabajado con hombres Y con mujeres Con nadadores y nadadoras De distintas edades además Máster y desde muy De hecho desde bebés Incluso Pero jamás Y no tenía ni idea De cómo hacer De hecho alguna vez Se le escapaba Ponerme en el En el entrenamiento Mil pies ¿Sabes? O sea hacer mil metros a pies Y bueno pues Era absurdo Entonces nos echábamos Unas risas Y yo le he recordado Oye Angelito Que lo de mil pies Que me encanta Que me veas bien Pero Pero que igual Que no puedo con los tacones No saber exactamente No saber exactamente Cómo hacer las cosas Te hace descubrir cosas nuevas Y te piden ejercicios Que no se les habría corrido Porque Unos entrenadores Que tuve En mi primera etapa Para Atenas No habían visto Un discapacidad Bueno no habían entrenado Un discapacidad en su vida Entonces me decía No salta Si dejes saltar el plintón Pues saldas el plintón Y si te tropiezas Y pierdes tiempo en esta serie Pues vuelves a repetir el ejercicio Y claro A mi eso me hizo Espabilar mucho Un entrenador Con el que estaba entrenando Hace unos meses Para otro reto Todo lo hacíamos A través del móvil Y con la tecnología Y mirando los vacios De la bici Y no sé qué Y fue un caos Al principio Pero lo bonito Es que al no tener Conocimientos previos Como no sabes Que es imposible Pues pides cosas Exactamente Pruebas con todo Y al final Curiosamente llegas Mucho más lejos Pero es un camino Lleno de zigzags Eli Hablar de que a alguien Le pueda parecer chocante Tener que formar Un equipo de chicas Ahora suena un poco viejuno Pero a lo mejor No hace tanto Que no era tan viejuno Yo es verdad Que por ser mujer No me he encontrado Demasiados obstáculos Me refiero A que me impidieran Seguir practicando El deporte A nivel institucional A nivel económico Y todo eso Siempre hemos sido Conscientes Las mujeres De que íbamos Como un poquito En un segundo plano Respecto a los hombres Pero no me he encontrado Con demasiados obstáculos Lo que sí me parece importante Es independientemente De que ahora En la formación Que tenéis Sí que se hable Sí que se hable mucho más De la inclusión Del deporte inclusivo Con diferentes capacidades Todos podamos practicar deporte Allá donde nos apetezca Y cuando nos apetezca Sí me parece importante Que cada uno También os surjan Esas inquietudes Quizá que os despierten Las que les despertaron A sus entrenadores Y que aparte de también Vuestra formación Queráis buscar allá Esa charla Ese máster Ese conferencia Ese tal Donde se pueda hablar Porque a todos Se nos ha quedado marcado Esos profesores Que hemos tenido Buenos profesores Yo siempre hablo De uno que tuve De historia del arte Que jamás había pensado Que me iba a despertar El interés en historia del arte Y hoy es el día Que amo la historia del arte Por un gran profesor Que tuve en el instituto Pues esto es un poco Lo mismo Si queréis ser grandes profesores En vuestra materia Que os despierte Ese interés Por conocer El deporte inclusivo La igualdad de condiciones Esos másters Esas conferencias Esas charlas Que podáis encontrar Que os sumen A vuestra formación Va a ser algo Muy bueno Y que os va a hacer Mejores profesionales Suena viejo Pero hay una película Que yo os animo Me parece que se llama El reto Una película Que cuenta la historia De hace mucho tiempo En el circuito de tenis Había un tenista del ATP Que un día Dijo que no entendía Porque las mujeres Cobraban lo mismo que los hombres Y le pegaban infinitamente Más despacio a la bola Entonces esta película Cuenta la historia Del reto Que le lanzó Martín En Abratilova Que en aquel momento Era la número uno Del ranking de la agüita Y de la paliza Que le pega En el partido Que juegan Ella contra él Película muy divertida Preguntas Allí al fondo Hay una Hola Gracias por estar Ellos dicen Que solo tienen Una asignatura Donde se habla De la inclusión O del deporte adaptado Pero si algo diferencia Esta universidad Es la formación humana Que se les da En los cuatro años En segundo de grado Tienen dos asignaturas Les enseñan Quien es el hombre Y la responsabilidad social Que ellos tienen Siempre dicen Que sentido tiene Que yo haga Unas prácticas sociales Con una persona Con discapacidad Con una persona Que está en una residencia De mayores Con un niño Que vive en un hogar infantil Y tiene todo el sentido Porque es Cuando están Con sus futuros alumnos En los colegios O entrenando A cualquier deportista Lo primero que ven Es a una persona No ven a un hombre No ven a una mujer No ven a una discapacidad Entonces Creo que la universidad Y luego ellos El día de mañana Tienen una responsabilidad Muy grande Pero yo creo que Lo importante no es Ver si es una guerrera O es un hispano Si es una persona Que no tiene Que no ve con sus ojos Pero ve con el corazón O si no puede andar Con sus piernas Pero anda de otra manera Entonces Esta semana Del deporte para el cambio Esta universidad Lo que busca es que Vosotros seáis conscientes Que todo lo que sucede En el aula Y fuera del aula Tiene razón Para verlos a ellos Aquí ahora Oye Y tras este momento Reivindicativo De la universidad Que es muy interesante Que yo como docente De esta universidad Corroboro y comparto No hay pregunta Ah, vale Es que me ha quedado la duda Ahí sí Venga, adelante Mi pregunta es para Enamed Que dijo antes Habló que en el colegio Hace falta Una unidad didáctica Especial Para hablar O para tratar El tema del deporte Para las personas Con discapacidad Mi pregunta es Si no sería mejor Que en vez Que haya una unidad Específica En el que tratáramos Este tipo de deportes Que en cada deporte Que tratamos Es decir En fútbol Valorcentro Valormano Etcétera Incluir una parte De cómo sería Este deporte adaptado Para diferentes tipos De discapacidades Gracias Esto está a mitad de camino Entre propuesta y pregunta Pero bueno Hay pregunta Enamed Tienes toda la razón Lo ideal sería Que cuando se hable de judo Se hable de judo Para ciegos Y para videntes Cuando se hable De baloncesto Se hable de baloncesto Para videntes Y en silla de ruedas Porque obviamente Baloncesto para ciegos No hay Porque Sí, dale el tiempo Porque si no Imagínate ¿Dónde tiro? Aquí No, aquí A mí no Ahí Pero bueno Eso sería Lo ideal Pero Creo que como todo Los cambios El ser humano en general Tiene aversión al cambio Y eso es una realidad Y es difícil rebatirla Entonces los cambios Se introducen poco a poco Y los cambios Empiezan porque Un equipo de chicas Las guerreras Ponen el balomano Sobre Sobre la mesa Hacen que todo el mundo Lo conozca Hacen que todo el mundo Se interese Y eso en consecuencia Lleva a conocer Otros deportes Otras prácticas deportivas De las mujeres Con el deporte Discapacitados Pues tenemos A una tía Que se llama Teresa Perales Que de repente Gana Tropecientas mil medallas Y la gente Empieza a decir Anda Pero si hay nadadores En sillas de ruedas Hay nadadoras En sillas de ruedas Que además Es madre Que además Es un montón De cosas más Porque ya me he perdido Con todas las cosas Que has hecho Y pasa lo mismo Con los ciegos Etcétera Entonces Empezar por una unidad didáctica Que se menciona En un párrafo En toda la programación Pues creo que sería Un paso adelante Muy grande Pero definitivamente Lo ideal sería Que se incluyera A lo largo De todo el año En todas las áreas Ya no solamente En educación física Sino incluso En otros ámbitos En literatura Tenemos literatos Que son ciegos Que son personas En sillas de ruedas O sea Al final Lo puedes llevar A cualquier ámbito Porque al final Somos el 10% De la población Aquí tenemos más preguntas ¿A quién dirige la pregunta? Yo a usted No A uno Mojate Mojate Siempre hemos destacado Al buen entrenador O al buen profesor Como habéis dicho ¿Hasta qué punto Vosotros creéis Que sin un buen entrenador No se puede llegar al éxito? O siendo muy bueno Como tú dices Hay un diamante Que hay que pulir Si a lo mejor No encuentras a un entrenador ¿Qué es que no hubieras Llegado a alcanzar el éxito? Venga, he sido yo Eli Me ha tocado Un buen entrenador Es fundamental Yo creo Para Lo primero Para aprender Porque al final Tú llegas Y llegas Con unos conocimientos Pero Tus entrenadores Yo siempre digo Que los entrenadores A mí no me han enseñado Solo de bala o mano Me han enseñado también Herramientas de vida Con las que Año tras año Temporada tras temporada Y cuando he cambiado De equipos Que he estado En hasta Seis o siete equipos Diferentes También en Dinamarca Y he vivido Y he vivido La experiencia europea Y demás Yo creo que Es fundamental El papel del entrenador También he tenido Entrenadores Que no eran tan buenos No lo voy a No lo voy a negar Y he podido Seguir evolucionando A pesar De haber tenido Entrenadores Pero de todos De todos ellos De los buenos Y de los no tan buenos He aprendido muchas cosas He aprendido muchas cosas Los no tan buenos Te ayudan a darte cuenta De los buenos Que eran los anteriores O los siguientes Que venían Pero creo que Que sí Que el entrenador Es fundamental En la carrera De un deportista Creo que el entrenador Y los padres La familia Que rodea al deportista De alto rendimiento Son como los Referentes máximos Y culpables De que Consigas Muchos éxitos Los no tan buenos Ya te digo yo Que no eran de aquí A ver Ahí Espera Que tú Déjame que dé un poco de juego Sí Adelante Buenos días Y dale A los tres Bueno ahora elijo Tu pregunta Y yo elijo Tu pregunta Que yo elijo Bueno Que miéntese Para los tres Bueno Que dentro de vuestra Carrera deportiva ¿Cuál ha sido Vuestro momento A destacar O más importante Que os haya llamado La atención O más O sea Venga Os dejo que respondáis Los tres Pero muy cortita No puedo Con tantas medallas Es imposible elegir Oye está bien Que preguntes a los tres Pero voy a que le dirijan La respuesta Dejame que respondan No, no, no Te lo voy a hacer rápido Y además para salirme Un poco de la norma Que como os he dicho Me gusta salirme de la norma Mira Mira la única vez La primera vez Que dejé de ganar una medalla Ese fue un momento Muy importante Porque tuve que aprender Cómo se hacía Esto fue en Río de Janeiro Yo antes siempre había ganado medallas En todas las pruebas En las que había participado Entonces no sabía Cómo reaccionar Y ahí aprendí La diferencia entre dejar de ganar Y perder Con esto lo digo así rápido Que esto lo puedes desarrollar Todo lo que quieras Pero así lo digo rápido Para mí Yo te diría que La primera vez que bati Un recuerdo del mundo En el 2007 La primera vez que gané Un oro olímpico En la misma prueba En paralímpico En el 2008 en Pekín Y sobre todo Por encima Yo creo que incluso De las anteriores El día que crucé La línea de meta Del Ironman Eli Yo Londres Los Juegos Olímpicos de Londres Conseguimos medalla Es que aquello fue la bomba Me acuerdo aquí el partido Contra los porrogas Vamos Me quedaba en uñas ya Sí, sí Ese fue el más Sabéis que era extremo, ¿no? Extremo izquierdo Aquí, venga Aquí y luego tú, ¿vale? Venga, pregunta, sí Me encanta esto De que tenga las preguntas escritas Para que luego digan Mis alumnos de comunicación audiovisual Que hablan mal los de Cafit Muy bien Gracias En el 2018 Se publicó En el pasado La guía más práctica De género Nosotros de la familia Ciencia De la física y el deporte En el cual Pues un montón de jurídicos Evidencian Cómo se da El deporte A nivel de perspectiva de género En España Entonces Su pregunta para Teresa Es que Se ha evidenciado Que en el 93% Del material curricular No se dan nada En perspectiva de género Entonces ¿Cómo vamos a cambiar La sociedad En perspectiva de género Si no se nos imparte? Entonces A pesar de tener Apoyo a nivel Social, legal y demás Me quería preguntar ¿Qué debería hacer La universidad Para que nosotros Puedamos ser Lo suficientemente preparados En perspectiva de género? Muy bien Muchas gracias Pues la verdad Es que has hecho Dos preguntas muy buenas Sí Yo creo que aquí Además has lanzado Un guante Que deberían recoger Y es asumir Esa oportunidad De incluir La perspectiva de género Tienes toda la razón Verdaderamente Tienes que tener Conocimiento Para luego Para luego predicar Por así decirlo Para luego extender la red Y tener las herramientas Para poder hacerlo Eso no te exime En cualquier caso De si no te lo dan Quedarte parado Como te decía antes O sea Tú igualmente Tienes que seguir adelante Y si tú crees Que algo puedes hacer Tú mismo tienes también La oportunidad De cambiar las cosas Y de convencer a alguien Y de O sea Tú no pierdas La Sabes La voluntad Y tú Estate ahí todos los días Con el tirón de orejas Y llamando puertas Hasta que al final Alguien Consiga abrirte la puerta Y tú consigas Lo que Lo que buscas Más que nada Porque nos beneficiaremos Un montón de personas Gracias Allí al fondo Bueno Lo primero Gracias Porque estéis aquí Yo que sí que creo En lo que vendo Y soy un firme convencido De lo que enseñamos Lo que veo ahí delante No son Ni dos mujeres Ni discapacidad Veo Tres deportistas De alto rendimiento Que han conseguido Sus objetivos Pero todos tenemos claro Que el deporte De alto rendimiento Es súper piramidal Hay muy poca gente Que llega arriba Muchísima gente Una base enorme De gente Que se queda por el camino Y Mi pregunta Muy rápida Es Que les diríais A toda esa gente Que se han quedado Por el camino Que tienen a veces La sensación De que han fracasado Pero que en el proceso Creo que sí que tienen Cosas que han Que aportar a su vida Que además vosotros Incluso como Deportistas Que habéis conseguido También los objetivos Podéis añadir A vuestra vida personal Esas experiencias Gracias Mira vamos a hacer una cosa Porque estamos ya sobre la hora Vamos a utilizar esta pregunta Para que respondáis los tres Y la utilizamos como colofón Porque De las ante otras cosas Tiene que coger un ave Para ir a Zaragoza Es maña zaragozana Pero no lo va a conducir ella La llevan Que sepamos Pero necesita llegar a la estación Así que con esta pregunta Cerramos En realidad es que me voy a Alicante A recoger un premio Y nos vamos a recoger El premio de la gala Ah vais en el mismo tren Mira que bien Nos vais a salir baratas De la gala de la prensa deportiva española Algo que por cierto Voy a decir Antes era Vamos Impensable Que reconocieran a una mujer Que reconocieran a alguien Con discapacidad Y que hubiera ave Alicante Bueno Eso es otra Eso es otra Pero en este caso además Le dan el premio A la selección española De natación paralímpica Que esto sí que Vamos Todavía más ¿Sabes? Que saliera tanto en los medios Y que se le diera tanta importancia A nuestras medallas Como para que ahora Si es que tenías que seguir en AMED Jolín Si es que te retiraste Pero He competido este fin de semana Aquí en Madrid ¿En el campeonato de España? Sí ¿En serio? Que no me veas tú ¿Vale? Pero que no te vea yo Jolín Es lo que tiene Vas tan rápido sobre ruedas Que a veces Vuelve un poco todo a lo mismo A que todos tenemos la responsabilidad Quizá nosotros tenemos más responsabilidad Como decía Eli De ser referentes Y de transmitir a toda esa base Dos cosas Primero Que siempre puedes llegar Que nunca puedes decir O sea He llegado al límite Porque verdaderamente los límites No los llegamos a conocer A mí nadie me podrá decir Que por edad Ya no puede seguir Lo de la frustración Es que yo Nunca he terminado de entenderla muy bien Porque para saber Lo que es la frustración Has tenido que saber Lo que es el éxito y el fracaso Y para mí El éxito y el fracaso Son tan relativos Como que dependen De un momento de tu vida Dependen de un día De una hora De una expectativa concreta En un momento determinado Yo he habido veces Que he ganado un oro Y no ha supuesto nada Veces que he ganado un bronce Y me ha sabido A récord del mundo Y entonces ha dependido Mucho el éxito Por lo tanto El fracaso O la frustración Pues sí En Río Deje de ganar dos medallas Pero Hombre De excepción sí Pero es distinto De frustración Frustración es como algo Más fuerte Que me impediría Me impediría seguir Pensando que puedo conseguir Más cosas Yo creo que de todo Se aprende Y de la base Casi casi Que de donde más Porque si la base Difícilmente llegas luego A la élite Y no sé Pues sobre todo Que sigan Que sigan insistiendo Y luego cada uno Tenemos nuestros objetivos Y cada uno De nuestros objetivos Es totalmente legítimo Yo no sé si tú En Amed ahora Tu objetivo es llegar A ganar en los Ironman Medallas O tu objetivo es Conseguir terminar Un Ironman Y hacerlo con buena marca Y no romper más bicis Sobre todo Como le ha explicado antes No, no Quiero que sepáis Que yo admiro profundamente A Anamed Os imagináis lo que tiene que ser Y esto te lo habrá dicho Tanta gente Que no te sonará Nada nuevo Pero A ver Meterte en el agua Y nadar a ciegas No viendo por donde te viene La ola No viendo por donde tienes El camino Si ya es difícil Sobre todo No viendo De donde te viene El golpe del tío al lado O el golpe del tío al lado Que ahí termináis todos Que es horrible Y correr Y montar en bici Y vamos Que es una barbaridad Que es lanzarse al vacío Sin ver donde vas Y eso tiene mucho mérito Venga Anamed Tu turno Bueno yo creo que El deporte Independientemente De los resultados Que alcances Yo veo una diferencia Entre la gente Que ha practicado deporte De forma sistemática Ya sea en la base O ya sea en competiciones En juveniles Etcétera Como se ha llegado a la élite Veo una diferencia Porque te enseña Autocontrol Te enseña Una cierta disciplina Te enseña A trabajar en equipo Te enseña A seguir instrucciones Por parte de los entrenadores Entonces al final Todos esos valores Que se dice Que hacen falta a la sociedad Yo si los veo En el deporte Y ojo Los veo más En el deporte de base Que en el deporte olímpico Porque en el deporte olímpico Hay tres medallas Para un montón de gente Y siempre que hay Escasez de recompensa Y mucha gente Para conseguirla Hay ciertos valores Que Y esto es políticamente Incorrecto Lo que voy a decir Pero hay ciertos valores Que se pierden por el camino Por parte de mucha gente Entonces El éxito y el fracaso Cada uno los tiene que definir A su manera Pero no he conocido De todos los clientes Con los que he trabajado Estos años No he conocido a nadie Que no haya practicado deporte Y que no haya sacado Una enseñanza De esa experiencia Entonces Es piramidal Es necesario Que sea piramidal Porque al fin y al cabo Se trata de mejora constante Y al final compite Y al final compite Si no No hay espectáculo Pero lo bonito es Lo que tú te llevas después Y llevándolo a lo práctico Te llevas sobre todo Saber Con qué recursos Puedes contar Hasta dónde Te puedes empujar A ti mismo Y la parte más fundamental Para mí Aprendes A valorar El trabajar con otros Eli Yo bueno Ya por cerrar un poquito Aunque estoy totalmente De acuerdo con mis compañeros Como bien decías El deporte de alto rendimiento Es piramidal Y son muy poquitos Los que llegan A conseguir esos objetivos Como medallas O como títulos Etcétera Pero Como decían ellos Y también Por explicarlo un poquito Más desde mi perspectiva No siempre El éxito está relacionado Con las medallas Quiero decir Simplemente Cuando ganas medallas O ganas títulos Se cumplen objetivos Lógicamente Es muy satisfactorio Hay medallas Que sientan bien Y otras que no sientan tan bien Como dice Teresa Para mí Los Juegos de Londres Fueron La pera limonera Y quizá Un título de liga Pues dices Pues bueno Pues vale Está bien Se cumple un objetivo Pero Sin embargo Compartimos Muchísimos valores Y experiencias Con toda esa gente Que no llega A conseguir la medalla ¿Por qué? Porque creo que Lo más importante De todos nosotros Tengamos medallas o no Son los momentos Y las personas Con las que nos hemos cruzado Durante ese recorrido Que es en donde se aprende Y sobre todo Que todos esos valores Que adquirimos Que hablamos siempre De valores del deporte Como la disciplina El respeto El esfuerzo El trabajo La solidaridad Todos esos valores Que adquirimos Cuando practicamos deporte Bien sea de alto rendimiento También los adquieren Esas personas Que no consiguen Llegar a la cima Y conseguir esas medallas Y todos esos valores Son perfectamente Aplicables Y necesarios En tu vida después En tu vida laboral En el mundo laboral Con tu familia Son tan fundamentales El trabajar en equipo Yo por ejemplo Que vengo de un deporte De equipo Los momentos compartidos Con mis compañeras Y las experiencias Vividas con ellas No las cambio por nada Y hasta que no lo ves Desde fuera No te das cuenta De que todas esas cosas Y esos valores Las puedes ahora Aplicar a tu vida laboral A tu día a día Entonces quizá Compartamos Casi todos los valores Por no decir todos Con esa gente Que no llega a conseguir La medalla Aunque nosotros La hayamos conseguido Los valores son los mismos Y el recorrido También Yo siempre les digo A mis hijas Mis hijas juegan a voleibol Que te están haciendo amigas Para siempre Y se empiezan a dar cuenta Hacen viajes En el vestuario En fin Muchas gracias a los tres La verdad Yo creo que la parte femenina Afortunadamente Como yo decía Está muy superada Y da gusto Ya hablar de ese tipo de cosas Sin tener que Tratarlo como excepciones O como cosas raras Y en cuanto al deporte Para discapacitados Mirad Lo primero es un problema Interfaz Para los que no tenemos Una discapacidad Hace poco estaba Modelando un congreso Que tiene que ver Con el deporte De la COE Y uno de los grandes problemas Que tenían Era cómo les iban a llamar Entonces Te das cuenta De que eso nos preocupa A nosotros Y no les preocupa En absoluto A los que tienen Una discapacidad O hacen deporte adaptado En fin Somos un poco obsesivos Y yo creo que Nos falla la interfaz El impacto Este del que tú hablas Te encuentras con alguien Que es diferente a ti Y es que el cambio Ni gusta ni disgusta El cambio asusta Un aplauso para los tres Gracias Gracias ¡Gracias! 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 ¡Gracias!